...hablar porque la verdad se me hace algo muy, muy gacho. La exesposa de Lupillo Rivera no pudo evitar pronunciarse ante la polémica del padre de sus dos hijos y a través de sus redes sociales envió un contundente mensaje a Yisa y Soto. Como sabrán, han corrido fuertes rumores sobre la infidelidad que supuestamente habría sufrido el toro del corrido por parte de su esposa. Y como Mayeli tiene una buena relación con Lupillo, en algunas oportunidades ha salido a defenderlo hasta de su propia familia. Sin ir muy lejos, tenemos como ejemplo la vez que el exitoso empresario abogó por Lupe, asegurando que efectivamente Juan Rivera se había quedado con el auto que su exesposo se ganó en un sorteo, desmintiendo la versión del hermano. Yo pues le digo a Lupe, la asocia de la que Juana puso en Twitter que te ganaste el carro. Y él pues feliz, ¿no? Y feliz, llámele, llámele a Juan. Y Juan nunca le contestó. Juan no le reportó el carro porque no le había pagado el ticket. Pero si no le había pagado el ticket porque no tachó el nombre de él y puso arriba el de él. Y en esta ocasión Mayeli sacó nuevamente cara por Lupillo al defenderlo en sus redes sociales con estas palabras. Mi abuela me decía, cuídate de las calladitas. Así se expresó Alonso del desliz de Gisele Soto, con quien hasta el momento sostiene sus rencillas. Odio las injusticias y siempre es algo que tengo que expresar. Y me da lástima, lástima me da. Yo sé que es una gran mujer y que ha sufrido. Y yo la admiraba por eso. Y si hablamos un poco del tercero en discordia, te cuento que es un boxeador de 26 años, de nacionalidad estadounidense pero mexicano de corazón. Hijo del excampeón mundial Fernando Vargas y de Marta López Vargas de origen azteca. Y siendo su padre uno de sus mayores referentes, Emiliano soñaba en seguir los pasos de su progenitor. Fue así como el joven hizo su debut sobre el cuadrilátero el 18 de diciembre del 2020 y actualmente es conocido en el mundo del boxeo como el Feroz. Un apodo que se ha ganado gracias a su disciplina, al igual que su compromiso por aprender español. Pues Emiliano toma clases español y lo habla con sus abuelos para practicar el idioma de sus raíces. Dice que se prepara adentro y fuera del ring para ser un ídolo hispano. Y es que además de presumir en sus redes sociales el escultural cuerpo que se maneja, el joven se encuentra concentrado por su próxima pelea con la campeona Adelaida la Cobra Ruiz este 2 de junio en el Pechanga Resort Casino en California. Pero bueno, antes de irme si quieres enterarte acerca de los detalles que llevó a la separación entre Gisele Soto y Lupillo Rivera, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!